Música Buenas tardes, querida comunidad de Madre Felicina de Coleta, comunidad de Padres Felicinos de Coleta, queridos hermanos de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de los Flores y San Juan Evangelista. Representante de las distintas corporaciones locales, dignísimas autoridades, hermanos, amigos de los Flores. Sean bienvenidos y bienvenidas a este pregón, un pregón que sale del corazón. Sí señora, sí señor. Hoy es el pregón a las palabras. Tengo que presentar a una magnífica persona, pero no la presentaré ni contando su vida de estudio, ni su vida laboral. Tampoco os la presentaré contando su vida con Frade desde que nació hasta hoy. Os la voy a presentar de la mejor manera que uno pueda hacer. He aquí, delante de mí, este joven chiclanero que hoy viene a pregonar su amor por ella, a donde quiera que vamos. Qué buena elección había hecho la junta de esta hermandad. Sí, será el presidente de la mejor, será hermano soleado. Y aunque de la banda sea, en Fuentamarga tiene una hermandad que no deja de mirar. Pregón, pregonó, pregonó a la juventud, donde le dio la virtud de mejorar la salud de una hermandad con gran actitud. Sí señoras, sí señores, aquel joven hoy pregón a las dolores. Cada jueves santo podemos verle la cara de encanto al ir delante del paso, esperando el ocaso, para poder iluminar tu belleza, madre, con tanta delicadeza, muestra tu realeza. Toda la candelería encendía, qué miedo sé del grupo de mayordomía, pues de ti se acordarán todo el día. Sí señoras, sí señores, el hoy pregón a la dolores. No creáis que con lo que os he contado es suficiente, pues Fran no deja de sorprenderte gratamente. Mi amistad con él, ¿qué os voy a contar? Si en cada comienzo, él siempre está. Como dice la sal de pastoreña, sal de dolores y heridas, cuya caridad te mueve, dejando 99 buscar la oveja perdida. Yo fui esa oveja perdida y herida, pero he sido favorecida al mandarle de nuevo a esta gran persona en mi vida. Sí señoras, sí señores, este joven que tiende la mano cualquier persona y hace acercarnos a las ganas, hoy pregona con ganas a la señora de Chiclana. A veces, como todo el mundo, es duro de llamar, pues él también tiene sus cosillas detrás. Pero en esta canción no os voy a contar, porque si no, sería largar. No me quiero enrollar más, pues el pregonero es el que viene detrás. Señoras y señores, ahí está el pregonero de la gloria. No quiero que llores, pero espero que lo valores. Querido amigo, tuyo es este amor, tuyo es este amor. Gracias. 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 verán todos aquí presentes y aquellos que nos ven a través de la televisión o redes sociales sean bienvenidos. Y conmigo se cumplen 36. 36, 36 los pregonos de Nuestra Señora de los Dolores, una vez más en este año me hago la misma pregunta. ¿Quién me lo diría hace un año cuando estaba en aquellos app sentados, escuchando el pregon de mi querido y admirado Jesús Bángel? Gracias a mi hermana de Nazarene por confiar en mí. Un pregón que hermanos míos ya han tenido la suerte de pregonar en las elecciones anteriores Jesús Vázquez, Térez, Cristina Fernández, Francia y Salado, Quetama, Tite, Niño y Cómo No Nuestro perido difunto Paco Chícharo, pieza clave de esta bondad Pregones que quedarán en el recuerdo de nuestra memoria De cada uno de ellos siempre recordaremos alguna palabra, anécdota o un simple pirogo a Oja María Espero no desfraudar a nadie y que mi pregón pase a formar parte del legado de esta, nuestra hermandad Pero antes de comenzar no puedo dejar la oportunidad de agradecer a mi presentador José Carlos, el rubio despistado que pretendía moverse por medio de chiclana con un mapa dibujado de un folio de cuadros Gracias por esas palabras que has sacado de tu corazón para hablar y presentarme Millones de gracias, gracias no solo por la presentación, gracias por tu amistad, gracias por ser mi mano derecha, mi sombra, gracias por volver Amistad de muchísimos años, amistad de locura, amistad de reír, amistad de contar las penas Dolores, este es el rubio, el que después de una panquilada que está calgadoso en los días nueces Dolores, este es el rubio, el que me ha acompañado en muchos momentos importantes para mí Dolores, este es el rubio, el que hago es para marcar una nota musical en mi vida Dolores, dicen que los amigos de verdad se cuentan con los dedos con la mano y sobran dedos Este es el rubio de ellos, José Carlos, gracias Ahora me toca agradecer y aclarar Agradecer públicamente todas las muestras de cariño que he recibido de mí Con el pregón a las juventudes dos gradas que pregonen la pasada cuarema Millones de gracias, pero a la vez me toca aclarar una mala interpretación de mis amargados Las revoluciones no son buenas, esto lo sabemos de la verdad Las revoluciones son un cambio violento y radical en las instituciones, política de una sociedad O cambios en el ámbito social, económico o moral de una sociedad Para nada mi revolución es de guerra, mi revolución es de paz, alegría, felicidad, folclore, trabajo, juventud, esfuerzo, momentos que sumen, nunca que pechen Me viene con manillos de este pregón, para poner como ejemplo esta hermandad Mi querida hermandad de Nazarene, por la revolución de la juventud que está teniendo Esta es mi revolución, madre Qué suerte tienes de tener estos jóvenes, Dolores Estos jóvenes que traen alegría y a que me pruebo la hermandad Qué suerte tienes de tener estos jóvenes, Dolores Jóvenes de oración, ecualistía, formación y caridad Qué suerte tienes de tener estos jóvenes, Dolores Estos jóvenes que poco a poco van siendo el cerebro y el testigo de los mayores Qué suerte tienes de tener estos jóvenes, Dolores Meta, sueño, deseo Qué explosión y qué juventud tienen pisando en los escalones Qué suerte tienes de tener estos jóvenes, Dolores Esta es mi revolución La evolución de la revolución Ánimo, jóvenes No me quiero repetir que bastante bumbu y el gaguareno Pero necesito decirlo una vez más Adelante, jóvenes Adelante por los sueños que aún nos quedan Adelante por aquellos que están por venir Adelante porque no importa la meta Que el destino es la promesa de seguir Vamos por ello Vamos adelante En la mente de todo artista hay una cosa que ha hecho Cien años se cumplen la ley Cien días, cien años de nacimiento Tú lo sabes muy bien Aunque se hace decirlo, tú has cumplido cincuenta Y te conservas como esas flores frescas que perfuman tu cara Llega el momento Nadie lo hizo Y seré yo quien lo haga Por el aprecio aquel escultor que te trajo hasta aquí Bendita palabra que don Francisco Huiza te dio la vida Bueno, la vida ya la tenías de antes No había vida ni obra humana que plasmara tu divinidad Cien años se cumplen desde tu nacimiento Cien años que naciera en la tierra donde nació mi divina pastor en Carmona Benditos cien años que cantas obra de arte en regalarte a Luisa Número de obras que ya perdí el recuento Caridad, Carmen, Trinidad, Luz, Rosario, Salud Y para Chilana, Rey de Reyes Estrella, Soliana y Dolores Dolores de la Manzarena ¿Cuánto daría por verte conocido? Muchos dicen que eran un viejo cascarrabia Los que me conocen saben que acabarían peleándome con él Aunque después terminaríamos con un abrazo Un centenario de felicidad Un centenario de homenaje a aquel que cumplen cien años de su nacimiento Cien años de Luisa Cien años del padre de nuestra madre Padre Hablando de padres Dejo un momento que hable del mío Mi padre Antónomo Si mi madre me inculcó la devoción a la vida de la soledad Mi padre Antónomo ha inculcado el trabajo Que nada me regalarán Todo hay que trabajarlo Me tengo que comparar con él Mi padre construyó una empresa de cero Y yo una hermandad de cero Empresa y hermandad que poco a poco va evolucionando Ojalá mi hermandad suba tan bien como subiste tú en tu negocio Un padre no es aquel que da la vida Eso sería demasiado fácil Un padre es aquel que te da amor Aunque nos tenemos un día sí y un día también Tú eres uno de los que estás Me aconsejas Me apoyas a tu manera Pero lo haces Gracias Gracias por todo lo que me das Me has enseñado Y aprendo de ti Aunque no nos lo digamos bien en el mundo Te quiero, papá Anoche tuve un sueño Estaba nervioso Y ante la duda me pregunté ¿Qué son los sueños? Los sueños son una interpretación Que hace nuestro cerebro de la realidad que vivimos Y a la que nos enfrentamos día a día Lo que incluye nuestros deseos, miedos, esperanzas, etc. Fue un sueño muy raro Y muy bonito también En ese sueño estaba ella Guapísima y radiante como siempre Ese sueño unía a dos natas membranas Yo estaba sentada en el mercado de color Pero en el antiguo de la boca mía Y en esa plaza tan fea que tenemos ahora Sus realistas con la mayoría de los sueños Ahí trabajaba Xeora Hablando con el padre fisco De la reina del mundo de Carmelo Y la reina de la cocina No pude escuchar ni bien lo que hablaba Pero me fijé Como Xeora tenía una bolsa llena de regalos Como una estrella ferval del mal De buena la primera Me llegan Xis a los peleantes Porque a la virgen no la ha dado Me sigo ni se me dio tan peculiar y suyo Que siempre me da Xicharo, yo no tengo culpa Espero que en el 2023 se lo ponga nada Tú no te preocupes que yo lo diré Que no eres el primero que me lo ha dicho Andá, cántame la sevillana Y me empieza a cantar Soca a tres de la mañez Y frente al frente se ve Suena campaña en el interior del poder Me asome y me dio a la madre de Antonio Con la madre Guadalupe Sacando una unidad de tortas Que le ofrecen al barrio José Manuel Danza Que con su sonrisa y su cara color abierto Me ofrece una Y empezamos a recordar esta vivencia En la parroquia de San Antonio Madre mía, que honor tenía ese sueño De pronto, no sé cómo Los pasos están montados Y me veo a Alberto Díaz Que sube maricarme en su boca Con una sonrisa de oreja a oreja Mirando al no saber Noto algo especial en ese momento Manolo Suárez con el micrófono de tuya Te voy a ver y me saluda ¿Qué pasa, Oscar? Por aquí vengo a transmitir Todo lo que está pasando en el cielo ¡Qué piezas! ¡Qué algo locos! Maricarme Díaz De vuelta a cantar Una saeta de los caballones ¡Qué sueño más bonito! A lo lejos Me veo a una mujer mayor Con un ramo de flores blancas Saludándome No la tengo bien Una luz fuerte está con ella Voy andando Y veo que es mi paca Mi abuela Con el mismo dejo todo Y voy a cantarla Ese olor Esa textura Y me dice a la vida Dice Yo estoy contigo siempre Toma esas flores blancas Ven Y lleva a cerrar la boca Y darle las gracias por todo Me volví a abrazar No quería que ese momento Acabara la monta Y me desperté Me di cuenta que todo fue un sueño Pero me fijé Encima del rambo que tenía en mi territorio Había un caldo de flores blancas Y una estampa tuya Te pudo asegurar que esas palabras No las olvidaré nunca Titi Yo estuve contigo siempre Amores Estas son las flores Y con ellas Quiero darte las gracias por todo Aplausos Aplausos Siete fueron sus colores, siete los momentos, siete la vivencia. ¿Tú las conoces? ¿Sabes a qué viene esta vocación? Siete fueron sus colores, siete los momentos, siete la vivencia. La primera es la profecía de Simeón. Dolores, en este dolor te acompañamos, por por nuestros méritos, haznos que te han hecho tuyo. Aprendamos a evitar tus actudes y valoremos a aquel que tenemos a nuestro lado, nuestros amigos, nuestras familias, cualquier persona humana. El segundo dolor fue la oída de Cristo. Dolores, en este dolor te acompañamos, por por nuestros méritos, haz que sepamos muy de las tentaciones del demonio, que tan presente está. Porque aunque no lo creamos, el demonio existe, el mal existe, y es tan puñetero que día a día nos tienta para que nos unamos con él. No sabe el poder y el enchufe que tenemos con María. Con ella se superará todo. El tercer dolor fue el niño perdido. Dolores, en este dolor te acompañamos, por por nuestros méritos, hacemos que los jóvenes no se pierdan los caminos malos, caminos de droga, vícteos, violencia, maltrato. Bueno, te dije jóvenes, aunque creo que este dolor podríamos aplicar los jóvenes y los no tan jóvenes. El cuarto dolor, María se encuentra con Jesús. Dolores, en este dolor te acompañamos, momento de aflicción, momento de encuentro, momento que recordamos cada juez de santo en tu recogida, momento de cara a cara, madre e hijo, hijo y madre. El quinto dolor, Jesús muere en la piel. Dolores, en este dolor te acompañamos, no hay mayor dolor que pueda tener una madre que ver a su hijo partir. Por nuestros méritos, no termina que tengamos en el pecado y que así podamos obtener los frutos de la creación cristiana. El sexto dolor, María le entrega el cuerpo a Jesús. Dolores, en este dolor te acompañamos, por nuestros méritos, enseña a no amar a Jesús como él nos amó. En este dolor, María se convierte en calidad en los brazos de su hijo. Jesús, Jesús de la misericordia, ya descansa a la espera de ser secuestrado. Y de esta forma, empalmar con el séptimo dolor. Jesús es colocado en el sepulcro. Dolores, en este dolor te acompañamos, por nuestros méritos y nuestros pecados, ya descansa tu hijo, aquel que le llaman el Nazareno. Ya descansa en el sepulcro. No llores, María. Al tercer día nos vendremos a ver triunfantes. Como ha sido, es y será. Estos son tus dolores. Siete momentos, siete vivencias. Ya sabes el significado de la vocación de nuestra madre. Estos fueron sus dolores. Siete momentos, siete vivencias. Madre, tus dolores meditamos, te acompañamos y nos encontramos. Porque siete fueron los dolores, los momentos y las vivencias. ¿Podemos dar el giro a algunas canciones y adaptarlas a nuestra iglesia? Pondré como ejemplo la canción Ay, mamá, de Rigoberta Batini. Canción de gritos feministas. Creada para rendir homenaje a la madre y a toda la mujer. Ustedes me diré que tiene que ver hecho con María. Una de más antes de la iglesia. Hay también en esta canción que podemos usarlo con María. Tú que podrías agarrar con tantas letras. Escúchame. Mamá, mamá, mamá. Paremos la ciudad. Lo mismo me metió en un mergenal por hablar del tema. El pasado 8 de marzo vi un vídeo por las redes sociales del Padre a nosotros, Guzmán, con esta canción. Y un escrito con versos a María. Qué mejor que este pregón tan mariano para compartirlo con ustedes. María es la mujer más importante de la historia. ¿Por qué? Dicen que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Pero ella fue delante. De ella defendió todo. María no es la mujer que le daban cartas, sino la mujer manifiesto. María es la mujer que no es frontera, sino que abre su regazo a la humanidad entera. María no es la mujer de la sospecha, sino que se pone en las manos del otro. Hágase en mí según tu palabra. María no es la mujer de los discursos, sino de los servicios. María es la mujer que no entiende de pieles, sino de hijos. María es la mujer que no sepa de obedecer, sino que es libre confiado. María es la mujer que no mira al hombre como enemigo, sino que se habla a la colocación de hacer juntos camino. María, mujer trabajadora y de cuidados. María no es la mujer que hace problemas y ruido de todo, sino que guarda el silencio del corazón lo preside. María es la mujer que no niega el sufrimiento, sino que acojada el dolor con amor. María es la mujer que en el aburrimiento no huye, sino preside a la espera. María es la mujer que no se esconde en peras y quejas. María es la mujer que no mide su vida en comodidad, sino en maternidad. María es la mujer que no se escandaliza, sino abraza. María es la mujer que no pisa cabeza, sino es asunta. María es la mujer que no persigue el placer, sino que se deja coronar. María es la mujer que no es libre porque hace lo que quiere, sino porque ama. María es la mujer que aplasta el no con el sí. María, la puerta de la esperanza, el quicio de nuestra libertad, la madre de nuestra alegría. Siempre por Jesús, María. Este año es un año especial, año de femérides, año de celebraciones. Si 100 años se cumplió del nacimiento de Huiza, 11 años se cumplió del trabajo tan callado que realiza aquel que te pone tan guapa. Aquel que con tanto mimo y esmero te pone cada ronda de encaje y turco. 11 años luciendo tan guapa. 11 años con el arte de vestir a María. José Manuel, 11 años y muchos más. Manto liso, desbrocado, azul estrellado, verdeo con culo nazarena. 11 años contigo. Y 16 en este mundo. Acabo de imaginarme a tu abuelo Isabel, agarrada María, tocando la pandereta y luciendo y hablando de su nieto en el cielo. 11 años. 11 y muchos más. A esos 11, réchale las cinco salidas. Las cinco salidas que llevo iluminante. Cinco años teniendo la suerte de ponerme cara a cara. Kiko, ¿a qué hora puedo empezar a iluminar? Pues no aguanto tanto y quiero ya lucir este encanto. Los nervios a flor de piel, un nuevo jueves santo. Inunda la cara de todos los que estamos en este convento a las 8 de la tarde. Los decenatos retransmiten todo y cuanto pasa en este momento. Y cuando termino de encender el último cirio les informo. Ahora oficialmente es jueves santo. Mira qué guapa luz de este año con la salla blanca y el manto estrellado azul. Miles de estrellas de ese manto que se vio reflejada en el cielo de Chiclana. Ya está el señor en la calle. El cortejo de la Virgen también. Andrés, ¿qué queda? Vámonos ya. Chiclana espera sus dolores. Un año en más. Jesús Romero la espera en su bascón. Leticia y José Manuel vamos a hacer nuestro tradicional selfie cofrade. Hoy, delante de ella. Silencio. Que suena su marcha. Estrenamos recorridos. Ormaza, Ramón y Cajal, Gravina, Botica, San José, Padre Añeto, Fierro, Plaza España, La Fuente, La Vega. Y justo antes de entrar el Padre Caro, en el silencio de la noche suena una voz. Que en plegaria y en oración te dice. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Que se cae, ay, 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 ay. Y la gente da un A la vi Ay 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 Y los cantores Ay 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 Porque está ¡Suscríbete al canal! 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 como quiera, pero llamará, es nuestra madre. Es como una canción de amor, de alivio y de cura. A veces olvido la letra, pero siempre recuerdo su música. Rocío, carne, remedio y maturada, llamará como quiera, pero llamará, es nuestra madre. Madre, abogada de mi fe, madre, consuelo de mi llanto, madre, mi canción de cuna, madre, un rico a las sombras de un granado, madre, sinónomo de bienestar, madre, sí, cumple al pie de la cruz, madre, como la tierra, madre, como la naturaleza, madre, de pie y la cabeza, madre, amor de toda una vida. Llámalá como quiera, pero llámalá, yo la llamo de muchas formas, pastora, soledad, la luz del hombre, dolores, dolores de la arena, la que luz ilumina, aurora temprana, canto y poema escrito en la madrugada iluminada. He dicho. Gracias. 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 Bueno, querido Frank, muy buenas tardes a todos. Sentad un momentito. Bueno, pues muy buenas tardes a todos de nuevo, eh, querido Frank. Mira, yo te voy a decir una cosa. Te profetizo que en muy poco tiempo vas a ser pregonero de más o menos. Porque realmente tienes madera de pregonero. Lo haces de una forma magnífica. Me ha encantado. Yo creo que igual que a todos los que estamos aquí. Yo me quedaría de tu pregonero en tres cosas. En primer lugar, bueno, pues me ha encantado que hayas querido incorporar la música en la oración por Saeta. Yo creo que es una reivindicación de lo que es la oración en nuestra tierra. Pero, ¿no? De una forma tan magnífica como la han realizado. Yo me habría escuchado en algún momento decir, y ahora que estamos aquí en la casa de San Agustín, que con el dicho de San Agustín, el que canta reza dos veces. Pues yo digo siempre que me surge este problema teológico, ¿no? Digo, porque el que ensina reza en plan flamenco. Y acompañado también con la música, te pregunto cuántas veces habremos rezado en esta mañana. En segundo lugar, me han llegado también al corazón las palabras que le has dirigido a tu padre. Lógicamente, bueno, pues por razones obvias, en obviamente, pues por el reciente fallecimiento del mío, pues me siento muy identificado con tus palabras. Y creo que han sido unas palabras también preciosas en honor a tu padre y a todos los padres del mundo, ¿no? A los padres buenos que luchan y trabajan por su familia. Y por último, bueno, yo creo, no sé si lo compartimos todos, yo creo que ha sido una pieza magistral el pasaje del sueño. Ese yo creo que nos ha llegado profundamente a todos. Calderón de la barca decía que los sueños, sueños son, pero aquí hay que decir que tus sueños es reflejo de tu fe, de tus creencias y de tus creencias. Así que te doy mi más sincera enhorabuena en el nombre de todos, en el nombre de la hermandad, y que te auguro y te prometo en un futuro prometedor como pregonero. Mucha felicidad. Bueno, ya para terminar con la bendición, me comentan algunos avisos de los cultos a la Virgen de los Dolores. Bueno, el día 14 y el día 15 tendremos pues la Santa Misa a las 7 y media de la tarde y luego el día 16, en el viernes posterior, en que es como hemos determinado en la hermandad de celebrarlo siempre el viernes posterior al día 15, pues tendremos a las 8 de la tarde, tendremos el rezo del Rosario de Antorcha por nuestras calles, presidido pues por la bendita imagen de María Santísima de los Dolores. Estéis todos invitados, vengan a participar en estos piadosos actos. El Señor esté con vosotros. Con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.